Hola, mi nombre es Jean-Paul Huachet, soy director digital en IFAR en GDDB y soy parte del comité consultivo de los premios Totem 2016 y mi expectativa con estos premios es que sean una vitrina para el gran talento creativo que hay en este lindo país y por qué no para romper un poco las reglas y no necesariamente ver los mismos modelos históricamente que se plasman en este tipo de medios, entonces va a ser una oportunidad de lujo para poder reconocer a esas grandes ideas y por qué no aspirar a otros premios partiendo de los ganadores de este premio.